Sí, la conversación con el médico veterinario Rubén, porque es médico veterinario, ¿verdad? Soy médico veterinario, sí. Y esa historia no me la has contado, amigo. Ahorita te la cuento. ¿Qué pasó? A ver, pero primero lo primero. O sea, si Rubén te das cuenta, yo sé que es complicado cuando uno empieza a subir y demás, ya te quedan los pantalones, pero había subido mucho, ¿no, amigo? Había subido mucho de peso. Y como te comentaba, la persona que me estaba controlando la diabetes, su esposa, era médico bariatra. Se dedicaba a las situaciones de peso. La bariatría, ¿no? La bariatría. Que es una onda de la medicina para el peso, ¿no? Para el peso. Entonces acababa de comprar una báscula que llegaba a pesar hasta 600 kilos. Entonces me dijo, ¿por qué no te subes? Y cuando me subo, me doy cuenta que peso 220 kilos. Y entonces yo dije, ¿en qué momento subí de los 160 que yo pensaba que pesaba a 220? Dije, la próxima vez que me vuelva a pesar, voy a pesar 300 kilos. Ahí fue donde tomé la determinación de hacer algo por mi vida, cambiarlo. Obviamente, esta situación de la bajada de peso tiene mucho que ver con muchas cosas. Pueden ser situaciones emotivas, emocionales, fisiológicas. Hay muchas cosas que se involucran en esa situación. Ansiedad. Ansiedad. Depresión. 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 Todo este tipo de situaciones psicológicas pueden influir muchísimo también, pero una de ellas es una adicción, ¿no? O sea, yo ya me declaraba, así fue como tuve que entenderme como un adicto a la comida. Era una persona que llegaba y agarraba cinco panes de caja, los apachurraía y me los comía solamente por sentir algo de saciedad. Obviamente, en ese sentido... Sí, los cinco panes desde los mismos, ¿puedes desagradar? Sí, 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 hacía apachurrados y comérmelos. Era una ansiedad por comer. Entonces, cuando yo entendí esa situación y cuando yo empecé a tener pláticas con los médicos, con la psicóloga, precisamente, del médico que me iba a operar, el doctor Hernán Fraga, ahí fue donde yo empecé a entender cómo estaba la mecánica de mi cerebro, ¿no? Cómo estaba yo relacionando las cosas y entendí también la falta de mi padre, que cuando él muere, él muere por todas las enfermedades concomitantes a lo que le debe... ¿Muere por gordura? Muere por diabético, porque realmente cuando él muere no tenía obesidad, él se bajó muchísimo de peso. No, pero como resultado de la gordura, me pregunto yo. Es como ahora las personas que... Bueno, es que ya no murió de COVID, pero murió de las enfermedades que le dejó el COVID, ¿no? Exacto. Y bueno, una de las situaciones también que te puede presentar la diabetes es una pérdida de peso sin ton ni son, ¿no? Hay mucha gente que pierde peso y dice, ay, está bien padre, estoy perdiendo peso. Pues, chécate, puedes ser diabético, ¿no? Entonces, él baja mucho de peso con esa situación. Sin embargo, todas las enfermedades relacionadas con la diabetes, como es situaciones cardíacas, renales, respiratorias, hepáticas, todo se le conjunta, ¿no? Y esto fue lo que lo lleva a la muerte. Cuando yo estaba en el lecho de muerte de mi padre, me di cuenta que yo no me quería morir así. Fue una agonía de más de dos años en donde ya estaba con respiradores, ya tenía muchas cosas que yo no quería hacer eso. Por mí y dije... No es vida, no es vida. No es vida. No, y mira, ya cuando a alguien a quien amas tanto ya le pides a Dios que se lo lleve porque no es una calidad de vida lo que él está llevando, la verdad es que ya te das cuenta de que eso no es lo que quieres para tu vida. Si algo me enseñó mi padre a ser una buena persona, a ser una persona honesta, una persona amable, una persona justa, pero también me enseñó a no morirme así. Y entonces tomé cartas en el asunto. Obviamente, entre Tere y mi esposa y yo habíamos llevado también malos hábitos alimenticios que habían llevado... ¿Hiciste que Tere subiera de peso? Digo, para ser claros. Sí, yo creo que... Mira, yo estoy seguro. La obesidad es una enfermedad contagiosa y hereditaria. Yo contagié a mi mujer con este tipo de alimentación y heredamos esta alimentación a nuestros hijos. Entonces, todos éramos gordos. Mis tres hijos gordos, mi esposa y yo gordos. Mi esposa pesaba 100 kilos, yo 220. Y mis hijas pesaban 140 y tantos cada una. Y mi hijo 140 kilos. Oye, Rubén, te iba a preguntar, y Tere, ¿qué te decía? Pero cuando estaba uno enfermo, pues, ¿cómo ayudar el uno al otro, no? Claro, aparte, bueno, no pasaba nada. O sea, no era una situación que nosotros estuviéramos conscientes hasta que no nos pasa esto en la vida, ¿no? O sea, realmente nos damos cuenta de que... No lo hicimos, obviamente, queriendo. No fue una situación a propósito. Sin embargo, no le pusimos la debida atención a esto. Y esto fue cuando perdimos el foco y dijimos, tenemos que hacer algo por nuestra vida, porque todos tenemos un mismo riesgo. Y además, déjame decirte algo, Gustavo, mi esposa diabética, mis tres hijos diabéticos. O sea, ya todo estaba muy complicado. Teníamos que arreglar esto de alguna u otra manera. Teníamos que dar una situación. Como bien comentaste hace rato, yo soy médico veterinario, esa es mi carrera, que llevé... Está padrísimo eso. Padrísimo. Amo a los animales. Soy igual que rescato animales, me la paso... Digo, hace mucho tiempo que yo no ejerzo, o sea, más de 30 años que no ejerzo la carrera porque me he dedicado a la actuación. Sin embargo, tengo... Pero está padrísimo ser veterinario. Tengo muchos conocimientos. Entonces, en base a esto me puse a investigar y fue cuando me di cuenta de las situaciones que el Bypass podía ayudarme para la diabetes. Ahí nos quedamos, amigo, en el Bypass. Hago una pausa comercial y también le tengo que dejar a Rubén una pregunta en el aire. ¿Cuántas dietas mágicas, cuántos tratamientos mágicos, cuántas pastillas, cuántas clínicas, cuántas galletas, cuántos licuados, cuántos panes de no sé qué y el güey guaguay? Todo eso compró antes de la operación del Bypass gástrico. Con esto regresamos. ¡Gracias!